¡Suscríbete al canal! Muchas gracias Mika, un gusto estar aquí. Hoy para hablar de un tema muy importante como son los periodistas, los medios de comunicación y el mensaje del Papa Francisco para la 55 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Padre, estamos en un momento de crisis, se podría decir, que atraviesan en realidad el mundo entero, pero ahora vamos a poner énfasis en los medios de comunicación y cómo los periodistas están enfrentando esta crisis, no solamente por la pandemia, hasta el tema laboral y, bueno, ¿qué perspectiva le da esto? ¿Qué nos podría decir acerca de esta situación? Sí, el contexto de la pandemia yo creo que ha desafiado a distintos ámbitos, sectores, gremios, profesiones. Obviamente los medios de comunicación, los periodistas están también desafiados y hay una lógica en todo el mundo que va imponiéndose y es el desafío de reinventarse. Cuando uno tiene claro los objetivos, cuando uno sabe qué es lo que busca, los medios, los modos se van adecuando. Entonces es una gran responsabilidad de los medios de comunicación y también de la labor periodística el reinventarse, el cómo no perder los elementos y los principios fundamentales de la labor periodística, pero que exigen readecuarse a la realidad que hoy se impone. O sea, que no siempre podrás hacer una cobertura directa en muchos escenarios, por ejemplo. Pero, cómo no olvidar que es importante el acercamiento, la proximidad, el buscar las fuentes. Así es. Padre, sobre la libertad de expresión en nuestro país, ¿qué opinión tiene acerca de este tema? Sí. El tema de la libertad de expresión para cualquier persona, obviamente en el ámbito periodístico, de los medios de comunicación, también es un tema muy sensible, pero es un derecho, es un derecho humano. Y eso incomoda al poder. Esto es lo que hemos evidenciado en décadas. En realidad, muchas de las declaraciones que se hacen a favor de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, de la libertad de información, de comunicación, etcétera, son precisamente porque son vulnerados esos derechos, porque no conviene a muchas personas que las cosas se digan como tienen que decirse. Yo creo que ahí tenemos un gran ejemplo en Jesús, porque Jesús es una persona de espíritu libre, que dice las cosas para unos y para otros, ¿no? No está a favor de unos ni de otros, sino que está predicando el reinado de Dios, y eso puede incomodar a unos y a otros, ¿no? Entonces, es fundamental defender esto como un derecho humano. Sin embargo, los periodistas, se ha visto también que en esta búsqueda de la verdad, tal vez algunos sí lo ejercen, otros no tanto. A veces estamos buscando el conflicto, o usted cree que este es realmente un espacio de encuentro, que se hace, se practica realmente un verdadero periodismo. Claro, aquí entran dos componentes, yo creo, en juego. Uno es el tema económico. Los medios de comunicación muchas veces ven que es más rentable vender cualquier cosa, vender cosas que realmente pueden incluso dañar por el sensacionalismo, por no presentar bien una noticia, una información que puede ser muy sensible, pero que va a generar rating, que va a generar seguidores, que va a generar likes, ¿no? Entonces, hay una responsabilidad frente a lo que se muestra, pero hay lógicas comerciales que están imperando, esto lo vemos sobre todo en grandes medios o medios que buscan vivir en base al sensacionalismo, la crónica roja, el amarillismo, etcétera, pero también lo vemos en los factores de adecuación al poder, ¿no? Cuando muchas veces se realizan entrevistas abundantes a determinadas voces, personajes, figuras, y se silencian otras, ¿no? Porque se quiere quedar bien frente al poder para buscar pautas publicitarias, para buscar ser reconocidos, para buscar premios y bla, bla, ¿no? Entonces, esta lógica más de lo comercial, por la necesidad económica, y esta otra lógica de congraciarse con el poder para no tener dificultades, yo creo que afecta mucho algo que es fundamental, la confiabilidad, que es el valor fundamental que debe tener un periodista, un medio, el que sea una persona confiable en lo que dice porque está aspirando a lo veraz, ¿no? Está aspirando en esa búsqueda de la verdad a dar una veracidad en el relato de los hechos sin favorecer a nadie, ¿no? Entonces, esto es fundamental. Lastimosamente, muchos de estos otros intereses juegan en contra de lo que se buscaría de los medios y de la labor periodística. Así es, y es lamentable, y el Papa también lo menciona en parte de su mensaje para la 55 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Al respecto de este mensaje en el que el Papa nos invita a desgastar las suelas, ¿qué aspectos destacaría, Padre? Sí, yo creo que hay dos componentes muy interesantes. Está el primero en el hecho de la experiencia, ¿no? El periodista, el comunicador, tiene que ser una persona que experimente, que se acerque a las realidades, ¿no? No lo puede hacer desde un laboratorio, como podrían hacer otros, otras profesiones, otras personas. Tiene que hacerlo en contacto con la realidad, ¿no? Tiene que tener esa experiencia. Y segundo, el ser testigo, ¿no? Que es fundamental. El testigo, que como muchas veces podemos ver los evangelios, a veces son una especie de crónica, ¿no? Que está narrando el testimonio, la experiencia de quienes pudieron compartir eso con Jesús. El periodista también tiene que ser el testigo de lo que está viendo, ¿no? Mostrando las cosas como las ve, como las experimenta, con eso que obviamente es imposible al 100%, no hay química pura en esto, la objetividad, ¿no? Pero si no puede llegar a la objetividad, por lo menos que no bañe de elementos subjetivos, ¿no? Entonces, ese testimonio tiene que ser vivencial, pero no tiene que estar anclado en lo absolutamente subjetivo, parcializado, mostrando algunas cosas, ocultando otras. Entonces, desde esta experiencia, padre, ¿cuál es el mensaje que quiere dirigir a nuestros compañeros? Y, bueno, la invitación también para buscar esta verdad, esta justicia. Sí. Dice San Ignacio en el libro de los ejercicios espirituales, en la contemplación para alcanzar amor, que la comunicación es amor. Y es dar de lo que uno tiene y puede al otro, al que le falta, ¿no? Si yo tengo algo que darle al otro y el otro tiene algo que darme, eso es comunicación. Entonces, el flujo de la comunicación, de la información, tiene que aportar al crecimiento de cada persona en su humanidad, ¿no? Un periodismo, una comunicación que no humanice, creo que no nos sirve, no nos ayuda, ni como personas, ni como sociedad, ni como iglesia. Muchas gracias, padre. Gracias a nuestros televidentes también. Hasta otra oportunidad con Iglesia Viva en diálogo por una cultura de la paz y del encuentro.